Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias Tu número logré, no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieran, no Éramos tres, era una relación de dos No te perdono, pidele perdón a Dios Dije que te olvidar, pidele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me dedicaste O viendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Pero le pido a Dios que me cuide ¡Suscríbete al canal! Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secarguelemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parqueamos y nos prendemos Pa' la secarguelemos Y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás ¿Qué hace rato que no sé más de ti? Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? ¿Quién nos va a llamar? Estoy a poder azar Tenemos cosas pendientes por repasar Tú eres un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Trabajo con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Hace mucho tiempo le hago caso al corazón Y pasan los días, los meses pensando en dolor Ha llegado el tiempo para usar la razón Antes de que sea tarde y sin querer me parte, no Antes de que sea liso, brinda el acelerador Me vaya sin freno y pierda el control Nada me seré moto, tú y yo acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Hace tiempo que no agarro a nadie de la mano Hace tiempo que no envío buenos días, te amo Pero tú me tienes enredado Me envolví, iba por mi camino y me perdí Mi mirada cambió cuando tus ojos vi No hay vaya a lo oscuro, ni me despedí Yo no te busqué, no Chocamos en el trayecto Con tu alma en la que yo conecto Tranquila, no tienes que ser perfecto, no Aquí no existe el pecado Y equivocarse es bonito Los errores son placeres Igual quedo a tus besitos Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Y solo mírame Con ese sol tan lindo Que con eso yo también Hoy he vuelto a nacer Tú y yo 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 Yo no me dejo llevar de nadie Yo solo me dejo llevar de tu sonrisa Y de la luna al servita de tu boca Si yo estoy loca, tú estás loquita Pero baby Como tú no hay otra No Quiero regalarte girasoles Ir pa' la playa y buscarte caracoles Cuando estoy contigo yo no miro errores Vamos a bailar doscientas canciones Nadie me pone como tú me pones Yo le hablo a Dios y tú eres su respuesta Aprendí que los momentos lindos nunca cuestan Como cuando me regalas tu mirada Y el sol supuesta Y el sol supuesta Y el sol supuesta Cuando estoy encima de ti De ti Mami yo me olvido de todo De todo No se falta nadie aquí Solamente tú y yo Antes de que salga el sol Prende el acelerador Te vayas sin freno y pierda el control Nada más seremos dos Estoy acariciándonos En medio del tiempo sin decir adiós Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso voy a estar bien Pero vuelvo a nacer Y solo mírame Con eso y tan lindo Que con eso voy a estar bien Hoy vuelvo a nacer No se si es casualidad Que yo me sienta así Siempre que tú estás Cerquita de mí Dime ¿Qué me hiciste? ¿Qué droga me diste? Que desde aquella noche No soy igual Tú me miras Y empiezo a sudar Siento que puedo volar Baby la nota Ya está haciendo efecto Mi mundo está Día Y me siento Perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby tú eres mi droga Esta noche No le bajes Porque la nota Ya está haciendo Efecto Mi mundo está Día Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby tú eres mi droga Esta noche No le bajes El gatito tuyo te perdió Por inteligencia Y yo que no creo En la abstinencia Esta noche en la cama Va a haber turbulencia Que rico tu mama Te voy a dar la permanencia Ese es totito Es la eminencia Joder Yo tengo licencia Desde que fuimos a Florencia Se puso más picha Pero no pierda la esencia No, no De Carola No, no, no Anda sola No, no, no Le digas hola O vas a hacer otro Pa' la cola Tu pica Te remola Yo soy fan De esa popola No la pica Y la gendo La coca Y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos Bebo el mal Mami Llévame en tu ola Hoy me siento bien puta Repiola Ey Porque la noche Ya está haciendo efecto Mi mundo está adiós Y me siento perfecto Porque estás tú aquí Moviéndote así No pares Baby Tú eres mi droga Esta noche No le va Ey Si tu eres mi droga No te despedida No te despedida No te despedida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.